Gaviota Sigue tu canto, tal vez mañana cambie tu suerte Es su destino que un mal amor Vista su alma de negro duelo Ingrato amor rompió sus alas Ingrato amor mantuvo sus sueños Es su destino que un mal amor Vista su alma de negro duelo Ingrato amor rompió sus alas Ingrato amor manchó sus sueños Un día a esa gaviota yo vi pasar Llevaba entre sus alas la soledad Triste gaviota cayó su canto Dejo su nido, dejo su nido Triste gaviota te vi pasar Es su destino que un mal amor Vista su alma de negro duelo Ingrato amor rompió sus alas Ingrato amor manchó sus sueños Es su destino que un mal amor Vista su destino que un mal amor Ingrato amor rompió sus alas Ingrato amor manchó sus sueños 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 Ingrato amor manchó sus sueños